¿No son malos héroes estos? ¿Puedes coger el que quieras? Yo voy a coger un rey ratillas, pero bueno, los cuatro me parecen cogibles. ¿Vale? Si me lo dejáis en el MD de Twitter, no os preocupéis. Si me hacéis el favor de mandar el correo también, pero si no, lo revisaré en el MD de Twitter, ¿vale? Pero si me mandas el correo también, lo prefiero, Qday. Porque lo descargo mejor desde el correo, he visto. Coño, ¿veis? Esto sí es una salida. Me arrepiento quizá de no ser el pantagón, pero igualmente estoy contento de ser el rey ratas. Y no les aceptas, todos los que vengan. Es una salida, así se juega el juego. Vale. ¡Suerte! Ah, está en el lobby. ¿Yo puedo responder? No, no puedo responder. Tengo. No tengo... Pero me ha llegado su chat, es curioso. ¿Y desde aquí sí puedo responder? Tampoco se queda como cargando. Bueno, puta vida. No pasa nada. Seguro que el próximo baile será tuyo. Vamos a alevear y congelar. Vale. En principio, lo de hilar varias cartas, prefiero que sea solo una para que sea más sencillo. ¿Vale? Igual, si alguien me manda varias, pues se los respeto. Pero prefiero que sea solo una. Que el concepto en una quede claro. Aunque sí podéis poner, yo qué sé, por ejemplo. Mirad. No hay bestias justo aquí, pero bueno. Bueno, mirad. ¿Hay demonios? Seguro que hay alguna cosa que invoca otra cosa aquí. Yo qué sé. Podéis poner un... Meca Yaraxus. Una ficha que os da no sé qué aleatorio a la mano. ¿Vale? O lo que sea. Cualquier cosita esa sí que la podéis poner, obviamente. HP seguro. Nice. Quizás caballería. No. Es que no vas a meter... Y para error coges este. Buah. Ha hecho tres en tres con elemental. Entiendo. Yo voy a coger grito por si sale de los gritos. No hace falta jugarlo, ¿vale? Bueno, estoy suficiente para ganar. Yo a la vuelta le veamos casi siempre. Vamos a intentar un triple del 5 o del 6. Coño, me han salido los nombres. Me han salido que este era Saigo. Vale, vale. Me salen ya los nombres de la gente. Va mejorando el juego. Ay, no tiro el elemental. Ok. Pues podríamos haber quizá leveado o algo así. Si no tiro el elemental. No lo sé. Es que no me falta un oro para levear. Creo. No sé. Queda raro todo. Ahí, no hay gritos. Qué pena. Uf. Es esta. Y son muy malas, ¿eh? Saco secuestro de nuestra mal. Te libras un poquito. Pero claro, para agridiar, ¿qué es lo que ibas a hacer? No. 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 Joder, he subido al 3. Coño, he subido al puto nivel 3. Me cago en... Seguimos. A la vuelta tripleamos. ¿Qué tengo que vender para triplear? Pues... Media mesa. Pues la venderé. Haré triple del 5 a turno 5. Lo haremos, vale. A ver, ¿quién me manda una carta al bueno de Davis? Joder. Eso hace falta en el mundo. Una carta buena, ¿eh? ¿Hay carta de Gotor? ¿Carta de Feeling? ¿Carta de Carry? Yo os voy anticipando yo que al menos esos 3 caras de continente eran en carta. Pedro Sánchez. César. Rec. Como digo, cosas de anime también hay. Del LOL. Voy pensando en lo que se me ocurre del WoW, pero hay muchas cosas ya. Muy chulas. Y podéis mandar repetidas, ¿eh? Que no... Que haya cosas de anime no significa que podáis mandar más cosas de anime. Sí, será por animes. Nos animamos. Ya hay 9, está bien. A ver, aquí estamos grideando y a la vuelta vamos a gridear vendiéndolos. Joder. La verdad es que Ender 2 para subir y hacer el triple igual es mejor subir y hacer el triple al siguiente. Mucho más lento, pero bueno. Mejor dejarlo hecho, probablemente. 25 de vida. Esta partida sí entiendo por lo menos comer daño. Estoy grieando como un loco. Una batalla difícil. Uy. Volvemos a encontrar. Si me lo dio a ser. Me permitiría subir. Adivina, adivinanza. Que se pone el huevo en la panza. No lo sé. Links, tengo miedo. Debería tener miedo. Es que no es arriesgar. Pues subir igual y dejarlo congelado. Es que si no tengo que vender 3. Y Ender el robot, por ejemplo, digamos que no es muy gracioso. Está bien. Nos viene bien, ¿vale? Así que congelamos, repito, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Hacemos el upgrade y ya está, ¿vale? No es una cosa... Muy loca. Si salía mejor. Lo hacíamos directamente este turno. Si no, se hace así. O sea, no es, digamos, un riesgo que se asumió. Que digas, tío, es que locura. Es que si lo que quería hacer este turno tenía que vender esto. Esto y la moneda, joder. Me quedaba sin mesa. Me quedaba solo con esto y lo que me diesen. ¿Qué buscar del 5? No lo sé. Lo hacemos del 6. No, es broma. Pues cualquier cosa que esté bien. Cualquier. Yo qué sé. Por poner un ejemplo. Un du alegre. ¿Vale? Por poner un ejemplo sencillito. Porque puta madre. Si no, pues cualquier cosa que nos dé pie a jugar a ello. Es lo que siempre buscas en el 5, ¿no? Una... Un camino para la partida. Nice. Joder, matamos un montón de fichas. Súper contentos. No esperaba yo esto. ¿En dos turnos completamos la misión? Sí, sí. Yo creo que 4 y 4 podemos matar. No va a quedar tan mal teniendo en cuenta los agresivos que estamos siendo. Vamos allá. Vale, de lo que hay aquí. ¿Queremos algo? Mandamos a toda la mierda. Creo que sé el revuelve discos activando. Esto es mucho oro y muchas hechizas. Joder. No lo sé. O buscando otra ficha. A ver, el revuelve discos es mejor que esto. El dron es una mierda, tío. El dron es una basura aquí. Puedo poner esto y dar más uno, más uno. En el mejor de los casos. Es uno, pero activo esto o descubro otro. Nada, hay que descubrir. Son dos oros, ¿eh? Me permite comprar casi una ficha activar esto. Voy a descubrir un loco. Vale, de locos. Será por economía. Me he puesto nervioso, chicos. Quería llegarle y no le llegó, ¿vale? Quería llegarle y no le llegó. Me he puesto nervioso. Será por tirar monedas al aire. Quería llegarle y no le llegó. Así que lo dejo congelado y ya está. No, hombre, no. Fer. Quiero partidas de comer daño contra todos. Este turno no ha sido malo, joder. No me gusta la mierda como quedan. Bueno, a la vuelta tengo esto completado por ser positivo. Estoy cumpliendo con esa parte de la vida. Pero es que me dejan el toque. Me pega el 488 y me queda el toquecísimo. Hacer un 6 es una puta locura. Una puta locura. Otra para la colección. Escander de turno 3, tío. Yo que sé. Escander de turno 3. Nice. Adelante, adelante, cuantos más mejor Muy raro el turno, muy muy raro No malo, eh, no digo malo, digo raro De tempo está bien, hemos, joder, y está subido Con el medallón, con todos sus huevos Con el medallón Si me gana un tío que va con el medallón subiendo Tengo un poder, pues me puedo ganar Tengo un problema grave El hecho de que me pueda ganar Ya es un problema grave, ¿vale? El hecho de que me pueda ganar un tío que está subiendo con el medallón Al 5 Me puedo matar el del veneno Gracias Me sirve No nos vamos a quejar Está bien No, no te puedes quejar Si te quejas Muy tarde la misión 6-2 está bien Me gustaría saber sacar otro tipo de bichos Que no sea el 2-3-S Vale, nice, nice Nice, joder, así sí Así sí se juega Llego un poquito tarde a todo No hay relax Ni nada raro por aquí ni por allá Ah, es esto siempre Y esto es montar la scan de tu puta vida Vale, pues ahora sí Tiene sentido nuestra combo, ¿vale? Me ha costado 27 turnos Bueno, el Liroy se me queda ahorcado De hecho, confío en que no sea un problema Ha subido, eh No creo que sea un problema Tengo que hacer este triple O tirar Liroy a mesa Vale, pero no, vamos a hacer este turno eso Wow Como dijo el perro, wow Estamos bien Si aquí sale Está muy bien, eh El doble eructador al final Pues mira, nos está dando una esencia de la partida Y ahora hay que saber aguantar con scan en un lobby robots Es que no es sencillo Es que no es sencillo Es que la movida es que estamos yendo a lo que no hay que ir Pero claro, si tu primer triple te da esto Y tu segundo triple te da esto Pues más o menos uno te queda mucho más No hay no muertos No hay bestias Por ser positivo y no hay demonios Solo te jode el que puede ir a robots Y para ganar el que va a robots Tienes que hacer estadísticas aquí infinitas GG Está muy bien Vamos pegándole poquito 8 a 15, 7 Pero bueno Aceleramos el lobby a lo Lo lento Otis No me toques el cipotis No se puede ir a la mierda Para que haya nuevos morlocks en la tienda Han llegado nuevos reclutas ¡Maravilloso! ¿Veis? Buenísimo esta tienda Nice Buscamos una triste amalgamilla Creo que antes que recopre el oro Aquí prefiero el cazador Podemos hacer así Podemos hacer así Intento Pero una play Quizá demasiado Arriesgado Y hay que meter el liroy a mesa Necesito bufar esto Y el liroy Vamos a hacerlo así chicos A ver que tal Bueno Como menciono en contenedor Ahora me pon joder vivo Y repito Oh Si van a robots Me pon joder Ya es el segundo que me encuentro Si yo que va a robots Creo que no llega Uff Voy a llegar a ganarme No a echarme Vale 50 Casi 50-50 Un poquito Pable para él Nice Ese no Ese es muy malo Vale Pero bueno Vale Ese es buenísimo No Y ese es malísimo Y ese está bien Llegas Vale 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 Los murlos salvándome el culo ¿Cuántos van a robots? Los robots son claramente mi counter por ahora Uno Dos Tres Vale Uno menos ¿Muerto? Aunque vaya robots Vale 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 Y creo que hay que crear Señores Creo que hay que buscar cincos Aprovechas turnito de muerto Nice Joder Qué feliz me pone un puto Ren Doble 2-3 Para salvar algo de Del tunelador Tiero con el 6-3 Compraré el dúo Me parece ginebra Ginebra muy fuerte Compraré el dúo Me parece Ginebra palo seco Casi En plan Duro 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 Abrimos con Leroy Vamos a colocar ya esto Bonito Yo creo que es así la colocación Sin más Karin ¿Por qué no te ibas a mano Te hacer descubrir? Se podría hacer Se podría hacer Pero bueno Porque pierdes Dejar de ganar tres euros De la tienda ¿No? Se podría hacer El dorado Si que rentaría Claramente O sea Hay que hacerlo siempre Estoy pensando En mi cabeza Quiebra Yo creo que está bien Para comprar algo Que te cueste Tres en la tienda Si no No creo que esté También el 3-2 a mano No sé Tampoco me parecería Una locura hacerlo Al final Lo que estará haciendo Es llevándote un muslo Que descubre otro muslo Bueno Desde luego Yo prefiero echárselo Al de la tienda Que el de la mesa Pero claro Si de repente Metes cuatro roles Ya sí que habría salido Worth it Habérselo he echado Al de tu mesa Depende de lo que te harán Salido las tiendas Imagino Ok No muy preocupado No hay demasiada preocupación Aquí Sí, son posibilidades De Ren Eso es así Ok Aquí sería ideal Que se muriese Una persona Si son más No hay problema Al menos Una persona Para que nadie Se beneficie más Del muerto Este parece que va Regulinchi Este parece que va No tan mal este Pero bueno Tengo 15 muertos Y este se puede morir también De aquí para arriba Ya mucho más complicado Vale Top 6 Nice Murlitok Creo que era lo mejor Que me ha podido salir La verdad Vale Lo vamos a hacer Habrá que guardar Otra carta en mano Ah, y tenía que haber jugado uno No me juzguen Tenía que haber jugado uno Esto para quedarme en la mano Está bien De estos, vale Gran llega a 7 siglas tarde Nice Y es Leroy en mano al cierre Vale Más o menos voy haciendo ya Voy cerrando la idea Dragones Esto ¿Por qué me encariño yo con esto? ¿Por qué yo me lloro Ahora con esto en mi mano Joder Me dando un oro por turno A ver Si me lo puedo quedar Me lo quedo Vamos a ver Vamos con calma Esto se va a ir siempre Esto lo vamos a jugar siempre Esto se va a ir siempre Que contra robots No está tan mal Para quitar dos escudos El plasta Me estoy encariñando Con él Es que Si robots es mi punto débil Y contra robots No está tan mal ¿Por qué cojones Me lo iba a quitar? ¿Sabéis? Robots es la raza Que me hace daño Y quita un par de scubers divino Es más de lo que haría Esto Bueno, esto no, joder Vale, pero esto Comparable al Liroy Pero es que Liroy Es fichatier ese, claro Entonces, ¿por qué cojones Me lo voy a quitar? Si me sirve para quitar Un par de escudos al menos Y encima me está dando Un oro por turno Claro que Bueno, pues Digamos que no te lo quedas Por el oro que te da Pero mal no viene ¿Le matamos? No Vamos a un par de vidas Está bien No son malos A ver Era un 97 de ganar Vale, pero también Era muy poquito lenta Aquí se abre un hueco Nuevo para el muerto Tiene pinta de que va fuerte Doud A este sí que hay que jugar Le va Nagas encima A este sí que hay que cargarse Esto ahora Igual que antes Os dije que no Ahora os digo que sí Hay que cargárselo Me voy a cargar De hecho de primeras Ya encontraré otro plan Hasta la vuelta Para cerrar con él Si es lo que me interesa He abierto un portal Lleno de nuevos reclutas Contra Nagas Tengo que buscar Si puedo Un veneno Para cerrar Down de la naga No era malo Tranquilo, carry Tienes 70 segundos No te sirve nada Primer a Sindoray No entiendes Muy Muy poca cosa La verdad Ni una ficha que de town Ni una ficha de cierre chula Que sí Buscando algo por aquí 4-6 I like it Dentro de lo que encontré Imagino A ver Poco un plan antes Estoy cerrado con 4-6 Dentro de lo que he encontrado Que digamos Que ha sido poco Clavas con esto Te la puedo liar Bienvenido a la fiesta Esbirro Y el escudo A ver A estos nunca Quieres que se mueran Escudo al town Te voy a poner a estos Pero con dudas Con dudas Tu estrategia funciona Sigue así Uy Ese tonelador Vale, vale Ganamos El tonelador iba con maldad Se lo viene bien Contra robots Se lo viene bien Contra mí El tonelador Era una buena ficha Ahí obviamente Ya joder Se tiene una buena nena Vale GG No le matamos Ay El mundo nos va a dar el muerto A ver si se muere alguien No Se encasquilla la partida 5 rondas 5 rondas seguidas Sin perder Contra robots Los escudos son clave Es tan clave Que voy a cerrar Con esto A pelo Estoy por levantármelo Me puede descubrir Incluso un descubrir Nada que proteger Va El 1-7 No puedes descargar En mesa nunca Tío Y no te aporta Más venenos Te puedo aportar Que bajen una más Que no puedes utilizar Masura Tanto Leroy Espera 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 ¿Te renta el ruler Leroy Sama? No No creo No creo He abierto un portal Lleno de nuevos Reclutas Normal que anda Pero no es congelable Estoy por poner Un escudo aquí Por si lleva a tonelador Pero no creo que lo lleve Y anda robots Entonces vamos a ponerlo Aquí también ¿Vale chicos? Al final Intentar Como nos movamos Contra robots Intentar que haya La máxima cantidad De choques posibles Para quitarle Sus escudos Y movidas ¿Vale? Es un poquito Nuestra intención Va Da miedo El señor este Da mucho miedo Venga Venga Está bien Salvar el letal Sería ya de puta madre Y si además le ganamos Fijaos los dos escudos De los debuts Que se lleva ese plasta Ahí tirado Diréis Coño Es un plasta de mierda Sí, sí es un plasta de mierda Pero se traga los escudazos Como un campeón Buena No entraba De cargarnos El grande Es bueno A ver Es un 80 y pico Lo vamos a sacar Tienen pinta Y ya está Sí, sí Lo saca siempre Carly No te raves Vale Le pegas poquito Me estás pegando Todo el rato Con este Murloc Se muere alguien Luego viene a jugar Contra muertos Se están jugando Saigo contra Tiketus Si no me equivoco Tiketus muere Se lo carga Saigo Seguramente Y nos toca contra él De 27 Tiketus Guau Buena Saigo Imagino que GG para mí Pero bueno Top 4 no está mal Ya, eh Vamos a intentarlo Obviamente Va Murlocs También él Vamos a intentarlo Pero tiene pinta Que se va muy bien Escudo quizá Da sigilo Esto Por si no encuentro Algo mejor Es que sigilo Esto no está mal Para que no me lo snipen Ahora te falta un veneno Haber hecho eso Tiene que decirlo Que jaleo Tengo mental Tío es un veneno menos Bueno, pues el que hay que encontrar Vamos a jugar así Nice Ya recupero el veneno Que había perdido Nice Nice Un giro Yo he dejado este Se ha quedado a vivir aquí Una mar de la familia Mejor Sin doray Que esto No lo veo Bueno, tampoco Tengo claro que no Igual sí, eh Por toqueteo No debería jugarle Mucho en plasta La verdad Vamos a ir a tumba abierta ¿No? Vamos a ir así Con todo Madre mía Pues no era malo El taunt que tenía yo Viendo lo que lleva él Wow Viendo lo que lleva él No era nada malo El taunt que llevaba Prefería el taunt a esto Para aguantarle el desbid Pero bueno Obviamente no sabía Lo que llevaba Nice Si no me equivoco Ah, no No ganamos siempre Dependemos de su mano Obviamente Finito Ah Ganamos Ganamos El besugo Que salvó a Harry Potter De 27 cosas distintas Este besugo ha sido El besugón No sé cómo llamarlo Le daría un beso a este besugo El beso al besugo El besosugo Es que puedo ganar el lobby, eh Es que a este tío le hago un scam Que lo flipas Llevo scammeando desde turno 7 Madre mía No puedes tener más suerte Saigo Me han informado Creo Que Aquí no es, eh La llorería Es por la derecha Saigo Me están diciendo, vale O sea Tienes que salir por la derecha Entras en el After Kings Vale De Ibai y Piqué Y creo que la llorería está ahí Vale En plan Por si quieres Ubicarte Pero este no es Este es el stream de Harry Potter La llorería está por la Por el otro lado, vale Buen Top 4 Top 3 Me ha sorprendido Que hayas llegado tan arriba Saigo Me lo voy a llevar No, no No me lo voy a llevar No sirve Tengo que pensar muy bien Con qué cerrarle a este tío Que me está distraigiendo Saigo No quiere que hagamos top Pero este está de puta madre Para cerrar O el drinky-drunkin Pero este está de puta madre Para cerrar Y sin más Si puedes meter incluso Un HP O que sea Uff, qué bueno Nos vamos a tener que Cargar el HP Pero bueno Por si daba algo de valor Bueno, el 1 No te lo tienes por qué cargar Qué fantasía Pues eso sí Vale Vamos a ver qué tal A ver qué se cuenta el rival Este tío llevaba Un turnador La última vez que le vimos Creo que me muero Pero y si no No sé si es el triple No lo sé Lo que seguro que quiero Es el Ren Probablemente vendría uno de estos Para comprar el otro Y poder jugar el Ren Y hacer el turno Ok Estamos jugando lo mismo El mierdeo Creo que empatamos casi siempre Salvadísima la partida Salvadísima Salvadísima Turno 7 Estábamos medio muertos Turno 7 Estábamos medio muertos Scam, scam, scam Y después más scam Esto es puro scam Puro scam No hay otra cosa En esta bull Es scam Intentar regresar A la virgen Porque no te toca Un tío arroz muy fuerte Un besugo gordo Madre mía Puedo entrar los robots Primeros triples Que acabaron siendo estos Pues es que es lo que hay Es que no puedo montar Otra cosa Si me toca esto Vale Una más Vamos a darle una más Chicos A ver si conseguimos Estrarlo en 11k Que vaya bien Cucho Que aproveche la comidita Vamos a darle una más Chicos Por cierto Para lo del domingo Me siguen llegando Cartas Hostia Me han llegado Otras 10 Aprox Otras 10 o 20 Podemos tener ya Cerca de 50 cartas Cerca de 50 Va a estar muy chulo Sigo pensando Que no llegamos A la 128 A ver Voy a echarles un vistazo No 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 Que guapa ¿Quién me ha enviado esta? Ay que chula Me han enviado una De alguien que ha participado En la velada Que chula Me ha gustado No Una de Harry Potter No Bueno 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 La estoy mirando aquí En el móvil Entre que Empezamos partida Ayer Digo No quiero hacer spoiler Las iremos viendo el domingo A las 10 de la noche Vale chicos 10 de la noche En principio Guau No Me han enviado una De un actor de Hollywood Que protagonizó una película Que se llamaba La máscara Seguramente No podréis saber Quien es Seguramente Con las pistas Que os doy Es casi imposible Saber que actor de Hollywood Puede ser Vale Pero Me han enviado esa Cosas muy randoms Tenemos para el domingo No Yo tengo que mirarlas Yo las voy a saber Vale En plan Pero que es esto Quien me ha enviado esto Me han enviado algo Que no sabría como describir Bueno Un animal haciendo cosas En fin No sabría como escribirlo No Si estuvieses viendo Lo que estoy viendo Es que la verdad Que os estaríais Puto descojonando Es imposible Que ganas del domingo Que ganas del domingo Dios Y esta es super épica Nada de locos De locos No quiero decir nada No quiero decir nada Del universo EC Del universo Marvel Me están llegando cosas también No quiero decir nada Pero muy tocho Muy guapas Muy guapas La verdad O sea Que ilusiona verlas Me pone contento Verlas Que locura Gracias De verdad Que gracias a todos Los que os estáis animando A enviar una carta Yo os lo agradezco mucho Parece que tus planes Empiezan No 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 Os enseño una De aperitivo Para que veáis O sea Para que veáis Las cosas que me están enviando Es que Y de este ayer Me enviaron otra Que también estaba chulísima Os enseño una Modo spoiler A los que estáis aquí Que tampoco somos tantos Los que estamos aquí Creo que no pasa nada Si enseño una Modo spoiler Bueno Si no le pasamos el corte No pasa nada Al final se quedó fuera Pero va a pasar Vale O sea No creo que seamos tantos Como para tener que Cargarme esto Mirad Mirad Esto es Lo que yo digo Que una carta graciosa Me refiero a esto Vale Hay varias Vale Tengo un montón Graciosas Hacemos el turno Elijo la misión Y os la enseño Vale Que la quiero tener Descargadita Vale Imaginad esto En Battlegrounds Es que es buenísimo Vale Es muy divertida No sé de quién es Vale Me habéis pasado muchas Muy divertidas Pero bueno Por enseñar una Que es bastante sencilla Que no se complica mucho Que no es tampoco aquí 27 movidas raras Y que es súper divertida Vale En plan A mí me llega al corazón Y solo voy a enseñar una Porque si no es que nos Igual Jodo vuestras ideas De hecho Entendría que alguien no quisiera verla Porque a mí me pasa que a veces Muestro algo Me contaminan con una idea Y luego ya solo se me ocurre Esa misma idea O cosas similares ¿Sabéis? Entonces si alguien está En proceso creativo De carta Pues no sé Que piense Si le afecta o no Positivo o negativamente 28 últimos Entonces Esto se da Joder Esto son tres mierdas Como una catedral Pues esto se hace solo Y si le saco valor bien Y si no también 18 ¿Verdad? Esto está bien Para el triple Es un triple De economía Está bien Un triple que lo haremos Siempre con la HP Y puedo completar con esto Creo que queda guay El turno Uy 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 Que la lío Vale Lo prometido ahora Decidme que esto no está guapo Que no es un dream ¿Vale? Pedro Sánchez Tier 6 12-2 Es verdad que estadísticas No es muy tocho Pero bueno Renacer Este esbirro Siempre ataca Al esbirro enemigo Más a la derecha Es que No necesito más ¿Sabéis? En plan No sé quién ha hecho esta carta ¿Vale? No tengo ni idea Sinceramente Tengo que mirar el nombre Y el correo que me llega ¿Vale? Pero ataca siempre Al demás a la derecha Tío En plan Qué locura Tío En plan ¿Sabes? En plan Como una idea Que esté graciosa Que tenga sinergia Entre el juego Y la realidad O la película O lo que sea ¿Sabes? En plan Yo veo esto Y es en plan De joder En plan Falla ortografía Descartada ¿Verdad? Te voy a descartar Te voy a descartar a ti el culo Brutal Brutal ¿Vale? Joder Joder Este tipo de cosas ¿Sabéis? En plan Me faltaría Sinceramente Me faltaría un Rajoy ¿Vale? Porque Si hubiese Un Rajoy Contra Sánchez O algo así Ya Podría ser brutal Sí Es humor de política De España Pensad Un político De izquierda Contra otra derecha ¿Vale? En plan No Ya Hay muchísimas guapas ¿Vale? Y sobre todo Mantened el anonimato ¿Vale? No digáis Cuál es vuestra carta Cuál no es vuestra carta Mantened el anonimato Porque La idea es que sea anónima ¿Vale? Que nadie sepa de quién es Intentad Mantenerlo Porque mola que sea así ¿Vale? En plan Y ya cuando se elimine O lo que sea Así que decir Será mía ¿Vale? Pero Hasta ahí Intentad mantenerlo ¿Vale? Que no lo he dicho yo Claramente Y de todos modos Estas cosas las veremos El domingo Solo por Es que Es que te descojonas Es que te descojonas Con las cosas que hay aquí The feeling Dios Es que Yo de verdad Que anoche era feliz Viendo las primeras Que me mandaste Y se me decía ¡No! ¿Quién ha hecho esto, tíos? Ya no he enseñado más Pero voy a enseñar otra ¿Vale? A modo meme Tengo que enseñar esto también Y ya no he enseñado más Os lo juro No me digáis de quién es ¿Vale? No sé ni si tiene sentido o no Pero solo por ser quién es Y ya poner en el texto Que no puede morir Y no sé qué Y no sé qué Y no sé cuál Ya me hace gracia ¿Vale? En plan Y da igual Pasadme lo que queréis Pero están graciosísimas, tío En plan Me parecen brutales Me parecen brutales Me parecen brutales Me parecen brutales No, no quiero poner más Es también meme español En este caso, ¿vale? Habrá algunos que sean más meme español Otros no Ya explicaremos el contexto El domingo, ¿vale? Claro, pero no es realista Podría perder quizá algún punto Porque es realista Bueno, el domingo lo vemos ¿Vale, chicos? El domingo lo vemos Cada uno que la haga En su toque de realismo De originalidad Va a estar muy guapo el domingo De verdad, tíos Yo creo que puede ser De los strings Que acabéis llorando la risa No sé si me ha pasado alguna vez Pero yo puedo acabar Llorando la risa el domingo Con las cartas estas Que me estáis mandando, cabrones Y eso que yo ya las voy a conocer Pero es que están siendo muy buenas O sea, tenéis un nivelazo Hijos de puta Y no que me lo inventes Que vosotros mismos lo veis Joder, no quiero decir nada Como digo Voy a intentar colar una mía Si no llegamos a 128 Y para no quitar a nadie Claro que sería en ese caso Intentaría colar una mía Si no llegamos a 128 Vamos a hacer el triple Nice Oh, que basura, tío Yo que sé Lo mismo que antes Prácticamente Pero antes teníamos el murlock Y tuvimos que jugar en torno al murlock Pues si pudimos jugar en torno al murlock ¿Por qué no vamos a poder jugar En torno a la déspota? Yo que sé, tío Y si juegas la déspota Imagino que te interesan De alguna u otra manera Las ratas Por intentar dar algo de empaque Luego el pin tampoco está mal ¿Esto qué era? Habría que matar tres Déspota Pero cortándome un huevo He cogido la déspota He cogido la déspota Pero cortando un huevo La verdad Es brutal Lo de las cartas del domingo De verdad que tengo muchísimas ganas De hacer ese stream especial con vosotros Mirad que me gusta jugar a Battleground Con vosotros en directo Pero al stream del domingo Le tengo unas ganas Que no es ni medio normal Sí, claro Hay cartas normales He velado también Muchas A ver La de Pedro Sánchez No es tan rara A ver La otra sí que va un poco fumada La de George Ricardo Pero a ver Se valorará Como digo El realismo Es una de las cosas Que se valorará Claro que sí Pero también se valora La risa La originalidad Se valorarán muchos factores Evidentemente entre todos Vale O sea Creo que no solo queda El realismo No solo la diversión ¿Sabéis? En plan un poquito Que se mezcle todo Y la carta perfecta Pues sería aquella Que mezcla diversión Que sea divertida Que sea realista Que sea original Que quede bonito el diseño Que quede todo Esa será Imagino yo La que gane ¿Vale? La que sea perfecta Pero joder Es que Es que veo unas cosas Que son brutales Creo que aquí No quieres nada Plantearte subir Bueno Te tienes que acabar el turno De hecho Si puedes Con una en mano Para que pille Y la defota No le bufe Que desastre Dame un segundo El raptor A tempo No está mal Pero ya tienes una bestia Te lo quedas en mano Venga Vamos a comprar Uff El raptor Mira Pa Ya tengo robot Pa Y pa No es un turno Uy El pirata mola Pero no voy a meter Un pirata por una despota Espero que me entendáis Vale No voy a meter un pirata Por una despota Se va bufando Se sube también Le pone escudo divino Que digamos que el robot Tampoco es la mayor necesidad Que tiene Le pone escudo divino Pero yo que sé La partida viene así Un poco de lado Y ya está Congelar por el pirata No lo veo De hecho a la vuelta Creo que voy a intentar un 6 Creo que me cargo esto y esto Y vamos a intentar un 6 Es que con un 5 no llego Y tengo 46 de vida Es que me queda muy cortito Ok Vamos ganando Fijaos que había otras partidas Esta partida que hemos hecho Top 8 Incluso la anterior Prácticamente nos han echado Del tirón Sin remedio Esta partida voy Mucho menos tempo Y voy ganando Todos los combates Bueno pues es lo que tiene Battlegrounds Hay lobbies que van afleradísimos Y dices Que cojones está pasando aquí Y otros lobbies que van mucho más tranquilos Pues este lobby de los tranquilotes Se nota muchísimo No merezco estar a 46 de vida No me cuesta decirlo Cuando pasa al revés Sabéis No merezco estar a 47 de vida Y estamos a 47 de vida No entiendo muy bien por qué Oye De puta madre Vale Obviamente Pues sin fallo Sin queja Pues sí que es verdad Que me choca Y luego el 5 Porque considero que necesito Perdón Luego el 6 Porque considero que necesito Ir metiendo caña a la partida Nunca coges meca Para meca quizá valoras beatboxer Beatboxer con doble Magnetismo en tienda Bueno Es valorable No tienes ningún tipo De generación de magnetismo Pero es mucho oro Que vas a poder sacar Luego turno 9 Bueno yo creo que es beatboxer Teniendo ese doble magnetismo en tienda Creo que es beatboxer Con la misión va Te lo quedas un turno en mano Cierto Sí Y va a ser beatboxer Con lo que vamos un turno en mano Y ya está Porque si coges el terror Lo tienes que tirar a la mesa El terror Dejártelo en mano Es un poco Alcolímetro Entonces vamos a hacer esto así Vamos a congelar Veremos si metemos Dos adaptaciones Solo una a la vuelta Y ya está Vale Mandele imagen en B La carta sin querer Te la pasas Perfecto Sin problema Si tenéis algún problema Y me queréis mandar La carta por segunda vez Porque la habéis hecho Algún retoque Porque la habéis dejado Más bonita Lo que sea Vale Me la mandáis de nuevo Si puede ser como respuesta Vale Si no me la volvéis a mandar Igualmente Vale En plan GG No hay problema Vale En plan Mientras sea la misma carta Por mi mejor De hecho Vale En fin En fin Seguimos En mis tiempos Además de ser El guardián de acero También era su soltero Más apuesto Vale Aquí ya sí que te empiezan a pegar Es lógico Estás quedándote una carta en mano Y no llevas absolutamente Una mierda de tempo Vale Vale No chicos En principio será el domingo Sorpresa Vale Hemos mirado una o dos Scar No te voy a engañar Por cotillar Pero en principio Será sorpresa el domingo Todo Vale Yo sí que las miraré antes Por si alguna No puedo mostrarla O lo que sea ¿Me entendéis? Pero para el resto Será en principio El domingo Pues si hay que hacer Alguna selección Por si fuésemos más Que si llegamos a 128 cartas Es una locura Más que una expansión Vamos a comprar uno Vamos a comprar dos Vamos a meter un giriño Yo creo que es el raptor Esto no está mal Para abrir tampoco Y pegui nunca Y uno de estos Te lo quedas en mano Probablemente juegas el oro Pero te guardas este Y si intentas poner Otro rebote a la vuelta Creo que voy a pillar este Este le ponemos aquí Que pasará también aquí Y ahora sí me veo Un pelín más fuerte ¿Vale? No digo de a turno No ir borracho de bien Pero bueno Un pelín más fuerte Tengo que seguir Haciéndome fuerte aquí Intentar sacar Algo chulo Yo os digo Que puede ser Un stream muy muy divertido Uno de los streams Más divertidos Que os he hecho en el canal Y por si no podéis estar Yo os lo digo Muy probablemente El lunes subiré Vídeo a Youtube ¿Vale? Con prácticamente Todo lo que es El Battle Royale De cartas ¿Vale? El lunes Subiremos el vídeo a Youtube Para que lo tengáis En plan Los enfrentamientos Entre Las distintas cartas De Battlegrounds ¿Qué pasadote? Es que tengo ganas Hasta de que esté el vídeo También en Youtube O sea Creo que puse un vídeo Muy chulo 10 de la noche A la española ¿Vale? 10 de la noche A la española Al final Ese vídeo O ese stream En gran medida Es gracias a vosotros O por culpa vuestra Así que Vuestra aportación Va a estar muy 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 Patente en ese stream Claro Vale Va fuerte Pero quizá no de 15 No son fichas De mucho tier Las que tiene Nice No pegaste la esquina Cabrón Me alegraste un ratito El combate Bien O vale No estamos traiendo mal No mal de arrancarnos Los ojos Tampoco bien de ganar Creo Uy casi Está bien Matándole la última Soy feliz Es verdad que Nos va a quedar justo Con una de tier muy alto Que no se la hemos conseguido matar Pero bueno 9 o 10 daños ¿No? La vida que tenemos Está bien No hay dañitos O sea No está bien Pero tampoco me creo Y esto habría que intentar Metérselo a otro robot Obviamente Intentar Manetizar a otro robot Hombre Este magnetizar Es una cosa rara Va comiendo daño Pero levear Uf De lo que has en mano Pones este aquí Que leveas full alcohol Para buscar triple de este Justo lo que necesitabas Madre mía Sabiendo que a la vuelta Tengo el triple Si quiero Creo que la play Siempre levantarlo Y adaptarlo a la vuelta Que vuelta La que te va a dar esta Ya pero si la adaptas A la vuelta Es mejor este en mano Y este en mesa Total Ninguno va a pillar escudos Los dos ya lo tienen Vale Vamos a jugar así Vale chicos Vamos a ver como será el turno Pero me voy a volver a quedar Este un turnito más en mano Creo que no es mala play A la vuelta Hay que salir ya De todas las basuras Estas que tenemos aquí Que bueno Que hasta turno 10 Pueden estar bien Pero ya no las quieren más Bueno Una partida rara No mala mala A ver Estamos terceros a 29 de vida Estaría increíble Como si ésemos Echar al Scar Pero Sinceramente Lo veo complicado Salvo que el vaya muy 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 mal O tengo una mesa increíble Como para decir A turno 10 De hecho Al que me toque Lo normal es que ponga el culo Yo aquí Obviamente lo normal es eso Muy muy normal No sé si hacer este triple Es muy fuerte Pero vamos a comprarlo Vamos a comprar siempre Por eso congelo Y para él No tengo tantos resets Creo Aprovechamos A ver Es verdad que Robots Les suele hacer counter A no muertos Y que encima Lleva un área Que siempre le pica También a no muertos Pero hostia Yo veo Estas mesas Y no pienso que gano Es verdad también Que esto le puedo joder mucho Tiene muchas cosas La pandilla rata Le destroza Al final Si es un 18-1 La pandilla rata Estupar Bueno Bien Hemos subido el 6 Le hemos echado Es verdad que venía A recibir daño Pero coño Te estás jugando a morir Confiaba en que nos ganase La verdad Yo he jugado muy Tranquilito No le he apretado Vaya Pero bueno Perfecto Vale Me puedo ganar Pero es difícil Que me pegue fuerte Que gane dos veces más 6 más 6 Imagino que no Es un plan muy bueno Y las demás fichas Sé que está bien Con robots en general Pero justo no tengo Las fichas Joder En fin Ya está Ya habrá con el puertecito ¿No? Guau Es que robots Nada Que si crash Es que no sé qué Que no sé cuál Pero lo que es robots Este está bien Mira me sirve No voy a pedirle Más a la vida Adapto tío Es full cagado O juego full valiente Es que igual Es meter esto Bueno sí Meter esto a mesa Digo Para la vuelta A tener el triple Levantas el triple Y buffas un montón Tengo dudas También existe la opción Real de que este tío Me eche Ah no creo Estando en el 4 No creo Vamos a jugarlo así A ver qué tal Vale No creo que como digo Estando en el 4 Sea un problema Sí hemos jugado valiente Hemos tenido Hemos tomado la decisión De jugar valiente Pero bueno Creo que era lo correcto Pegar aquí el área Se adaptaría genial Ah Van a ser más 23 Que 10 10 estaba muy bien 10 era un sin queja Pero claro Miran pues va a pegar aquí Pequeñito Ah pues no está mal Dentro de que no hemos tradeo el área Que era el trade bien Pues no está el toma Vale No 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 estamos tradeando mal No mal De arrancarnos los ojos Vale Entiéndaseme Todo lo que le matemos aquí Bueno es Que tampoco estamos tradeando Bien de que digas Dios Claro Y que bien es tradeado A lo mejor es trade Ya no tampoco Vale Pero no son 23 Ni mucho menos Contentos Ni más 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 Joder Con un montón de servicio va el tío También los robots Claro Uf Pues ésto ya están O sea no son males Contra robots Y esto es terrible Malo Inservible No me gusta contra robots al TR El terror lo voy a coger Colos Colos también está muy bien en esta compo Vamos a ir haciendo cosas, señores Hay que empezar a funcionar Creo que no me puedo dejar el Sigan en mano A ver, es verdad que no voy a empujar el Sigan en mano Pero si quiero empujar este hermano y a la vuelta se lo pongo Ah, sí, va a ser la play Sí, se lo ponemos al Sigan y ya está Sigan comiendo frío, a ver si lo abrevimos, no lo veo claro Es verdad que le hemos metido mucho menudeo Que eso me gusta mucho contra lo que lleva él Pero... Es una build pegajosa la nuestra Pero oye, que entiendo que no sea suficiente Si él va con stats muy muy fuertes No lo es, no va con stats muy muy fuertes Llegamos, llegamos Competimos, competimos El terror sobre llueve Tampoco es que sea un problema grave Aquí mis stats están yendo muy mal Pero exactamente igual que los suyos Chocamos contra escudos ambos Vale Vale No estoy estando Ahí con los trades, estoy fallando mucho Uff Acabo de perder la ronda con ese trade ya He fallado todos los trades chulis que tenía Creo que pierdo la ronda siempre Todos los trades que he hecho Creo que ya no llego ni salga lo que salga del terror A ver, tengo una ficha muy buena Que es esta, pero... Lo menos que se le muera el Leslie Bueno, no fueron buenos trades, desde luego Tampoco, yo que sé, pues al toque Ya está, en plan No eran los que querías Perdiste el 50%, se podría decir eso Era 50 más o menos de ganar 50 de perder, fallaste Acá me están en el muerto Worth it Muy worth it, eh O sea, a cambio de perder ese mea en el muerto Yo calladito Compré la... 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 La tortuga, ¿no? Había una tortuga Uh Está malo, aunque sea ¿La dejé pasar la tortuga? Sabía que había una tortuga Lo voy a centrar en otra ficha Pero pensaba que la había comprado Pero igual no Igual no la compré Luego me quedé bloqueado En plan, de compras a tortuga, ¿no? Piratas Está bien al cierre La carta que te da siempre se queda a la derecha Y ya sacas un poquito de valor o lo intentas Mismo Vale, algo así Vamos a ver qué tal Qué penita la tortuga Pensaba que la había cogido Me fijé en otra carta No sé qué carta había Empecé a fijarme en ella y dije Va, paso Y pasé también a la tortuga de paso Un sacrificio chungo Rip Tortuation Bueno, una mesa Pues eso Asquerosilla De aguantar De no sé qué De a ver si top 4 De a ver si top 4 Está bien el doble Beatboxer Pero esto es muy pequeñito Como veis No tengo nada ciclado No he pillado grandes cosas En plan de estas de De que te den magnetismos Me ha salido ahora una de esas 3-6 Pero es que el turno 3 De estar comprando eso A jugar Muerto Cuidado Te lo estoy cerrando Con un Con un orgozo Un poco Drinking Drinking Vale, no hay problema Es que el área Estamos muy fuertes Parece que no Pero nuestra compo Es muy muy fuerte Muy pesada Muy asquerosa Muy de aguanta Venga Otra vez Venga Y te hago otra invocación Foguer Que pesado Tío Típica compo Pues eso Que lo sé Que en apariencia No es una locura Pero luego En combate Contra ella Es asquerosa Y vamos a Es difícil Que alguien Nuestra conciencia Con estadísticas Muy muy fuertes ¿Se mueren alguien Somos 2-4? Pues yo ya aquí Estoy contento La verdad Lo que tenga Que venir Que venga Pero yo ya En este punto Soy una persona feliz Esta partida 2-4 Está muy bien No lo veo Si lo veo Aunque en verdad Tampoco penséis Que lo veo tanto Pero bueno Este tío va a ser Muy muy complicado De ganar Si había magnetismos Con el libro Buah Es una utopía Ganarle Esto no quedó mal Un turno Quizá Es una utopía Ganarle a este tío Mantide Valor o mantida El cierre Incluso la apertura Viendo como va Bueno Es que si está Un poco en el escuro Es una mierda Pero el otro Nada El otro igual lo vendió El 49 Qué complicado Vamos a suponer Que no hay espacio Para la mantida ¿Qué habré quedado con esto? Hay que tirarlo Esto hubiese molado Esta partida Yo creo que vamos a meter Absolutamente todo ¿Vale chicos? Y creo que vamos a morir Echar este atrás Vale un poquito por ver Pero yo creo que esto es GG Son tres toques Al final ¿Vale chicos? Tres toques Con Fefriss Creo que no llego Mira si no me sacas El Lethal Por de puta madre Pero entendemos Qué complicado Nice Eso ha estado de puta madre Este orden del siglo Ha sido buenísimo Creo que siempre es necesario Que el orden fuese ese Uy Uy Estás creando muy bien Bueno no sé Pero bueno El primer trade malo Llega en el octavo trade Tampoco ha sido buen trade Pero bueno Ay las invocaciones Son muy malas Está bien Hombre para quitar escudos Mira si quitan escudos No son tan malas Claro Todo lo que fuese esquivar Lethal Estaría bien ¿Vale? Como concepto Yo no me quejaría No Ahí me mato Ahí me mato Ahí me mato yo solo Si le mato un desbí No es Lethal Si le mato un desbí Creo que no es Lethal Un desbí que no deje resto Claro Vale Tranquila No te pebes Vale vale No es Lethal No es Lethal Hemos esquivado Los dos Tres primeros trades Han sido brutales Han sido brutales Y ahí se ha visto O sea el SEGA sobre todo Que ha pegado primero esquina Que por eso le tenemos entrenado Y luego ya el segundo golpe No tenía otro sitio Que era el centro Se va a ir el Panda Creo Al gato a estas alturas de partida No Empatan Uh no Le pegó de 7 Bueno estamos jodidos Pero oye Si me muero con uno mejor Yo tenía que estar muerto La verdad este turno Era un 80 y pico Lethal No hagas Yo que quieres que te haga ya Es enorme Cuidado con el suelo Transiciono Si no sale este triple Es que no tengo ni idea Esto da turno 43 Por 6 Más 8 Yo que se cuanto da esto Esto da una mierda Más 10 Más 10 A estas alturas de partida Y esto también es super tarde Obviamente Pues porque no He abierto un portal Lleno de nuevos reclutas Nos morimos señores Nos morimos Con todas las de la ley Con toda la razón del mundo Vamos a ver Si aquí hubiese Quien buscar un milagro Sabemos que esto Sobra siempre Yo diría que este Es el otro que sobra Y cierras Con la puta Que es caber A buscar el milagro Antológico Cerrar con un magnetismo Es una puta Borrachera Es alcoholismo Modrísimo Y cerrar con la cascabel No lo es Si También lo es Pero bueno Es el vaso Del que a mi me gusta beber Es que en verdad No hay hueco Para las invocaciones Nada No cierro con nada Lo dejo como estamos Es que en verdad No hay hueco Para las invocaciones De este Vamos allá Creo que es GG Literal que lleva Fichas muy grandes A las que no llevo Nice No veo porcentajes Pero si que me consta Que ese es un trade bueno No es malo ese tampoco No es malo ese tampoco Se queda feo Pero Es lo que toca Nada No llegamos Es que Ni tradeando bien Ni tradeando más Este tiene un 666 Ya puedo sacar yo 27 lirrois Sacó 27 lirrois Están muriendo un montón de cosas Pero a ver quién es el guapo Saca 27 lirrois He intentado Está bien Oye le hemos llegado Si sacamos el lirroi Pues lo podríamos tener ahí Igualmente ya que matan El 566 Está bien Está bien Yo aquí no me quejo Yo aquí asumo Cabeza abajo Asumo que el resultado es Correcto Más que correcto Quizá para la partida Me podía dar muerto la anterior Oye si se muere el gato Conmigo bien Y si no pues esto Igual que si me hubiese muerto La anterior Que era lo que procedía Top 4 Es una partida de aguante De venga un turno más Venga un turno más Venga un turno más Venga un turno más Y ya está Y poco más No es una partida High roll Top 3, top 4 está bien Y cerramos el 11k Wow De locos Está bien O sea Sin ningún tipo de queja 11k Está muy bien Joder Con esta partida Pues una partida Muy random Muy rara Muy regulera No muy buena Le damos la última Chicos Le apretamos la última Venga La ultimiña ¿Vale? No es partida Para más de lo que hemos hecho La última Para los más Trasmachadores Chicos La primera De las últimas Qué malo De ese Altair Cómo me intentas ligar Cómo me intentas ligar Altair ¿Qué os gusta A ver chicos Contadme un poquito Sí Vamos a poner un poquito En juego Los 11k Los 4 para arriba Los conservamos Los 5 para abajo Los matamos Grandes Cardarox AFK Antes yo no sé Por qué me he comido Unas hostias increíbles Con AFK Y ese teo pocho No tenía ningún Puto sentido O sea Simplemente Pues Esta partida Me han ido perdiendo Otros turnos Y esa partida Me han ido castigando Otros turnos En ningún sentido Esto No es congelable Me gusta siempre Congelar un toro Con AFK Pero esto No Sale Radio Star Doble Radio Star El sueño húmedo De Karriempotter Doble Radio Star Sería Humedito Y muchos son Me enfrento a ellos Se desbloquea Su nombre Es como que tienes Que ir Desbloqueándolo Durante la partida A ver Por acá Es tu oponente Pirámido Más luego Si en el combate Se desbloquea Dios Es que la Radio Star Qué ficha Para Hirolear La Radio Star La verdad Y pensar que cuando salió Era un 3-1 Luego le hicieron 2-1 y lloramos Y luego le hicieron 1-1 y lloramos Pero sabemos Que sigue siendo fuerte Lo que no puedes hacer Esa ficha Es subirle el tier O algo así Ok Ok Tal vez vaya tocando Un cambio Nos vamos a media partida Aquí a estos dos Descubrirés La otra media partida El turno siguiente Con la misión No, no se ha desbloqueado El pirámide 1 o 3 Creo que voy a aliviar Salvo que sea muy raro Vamos a aliviar Eso no Sí Eso no para este turno Para el futuro Es 3 Uf, 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 uf Es 3 Bueno, no estaba mal Por ejemplo El 1-3 Que había salido Yo soy feliz Vale Yo no le pido mucho a la vida Por favor No me des un 0-1 Un 4-1 Vale No, si me puedo anunciar Qué difícil es hacer Las cosas tan mal Yo 3-6-6 Qué facilidad para Ah, no 5 mira Por lo menos Qué facilidad para Mierdear Un cachorrino Bueno, está bien Protector este Dios, las misiones ¿Qué es esto? Pues vamos a coger Los últimos avientos El diablo Están los detalles ¿Alguna vez He dejado esa misión? Yo tampoco Eh Bueno Veamos Vale Me da mucho miedo Que no se muere la radio Ah sí Ni una Ni tanto Ni tampoco Vale Así Al final de tu turno Tus esbirros Situados Más a la izquierda Y más a la derecha Consumen un esbirro En la taberna Y no hay demonios Ni elementales Qué maravillosa Pinta tiene esto ¿Tengo alguna manera De buffar Sin demonios Elementales En la tienda? No, ¿verdad? O sea Vamos a jugar la partida Casi sin misión Con un más dos Más dos A los lados Por misión No muertos No muertos Podemos far la tienda Estamos de acuerdo No muertos Podemos far la tienda Y ya Creo Pero bueno Mejor una cosa Que ninguna Estriatas no Murloc no Nadie Estriatas no Creo Ganamos siempre Si me da esta ficha Me quedo contentísimo Joder Dios ¿Por qué cojones Tengo que sacar siempre Invocaciones? Porque no puedo jugar Como una persona normal Está casi completada ¿No? Voy a dar coger el rey Y ahora juego más economía ¿Vale? Bueno Imagino que es una economía Y voy a buscar un poquito De tempo Con el dragoncito Que me ataque a toda la mesa Vale Aprovechamos para ir por ahí No lo sé No lo sé No tengo claro nada Chicos ¿Vale? Yo también tengo muchas ganas Del domingo Maldralo Muchas Muchas ganas Del domingo No veo clara en mi vida No veo clara en mi vida Ahora mismo Veo todo confuso Dragón con la misión No es mala Bueno Para que coma Y luego dé Sí Tiene algo de sentido ¿No? Le pones a comer Y quiere ataque a toda la mesa Sí Tiene una sinergia ahí Mejor que Pues Cualquier otra ficha Que tengamos nosotros ahora Él se pone muy contento Con la radiestar Yo también Puesto que Que no me va a ganar la ronda Con una radiestar De invocación ¿Vale? Le viene bien Él está contento Como digo O no se va a poner triste Con la radiestar Mira Si hay una agenda De locos Nosotros hemos tradeado Muy bien Así que le pegamos duro Castigo más que Más duro Pero lo que pone ahí Hemos tradeado bien Bueno no Hemos hecho el máximo Pero está bien Obviamente Nada que ver Con la otra partida Que jugamos de FK Un día Mucho más justitos Hombre Esto es el doble dragón De toda la life Del señor Y entiendo que aquí Hay que levear En la subida Encima Aunque pasemos un poquito De este Pues tampoco es muy Línea de juego Vamos a jugar así ¿Vale? Yo que sé Que se buffen los dragones Que den ataque a la mesa No tengo claro Qué cojones Estoy haciendo Carrie No tengo No veo Lo que estás haciendo Yo tampoco ¿Vale? Yo tampoco Sigue creo que voy a perder Y por eso pongo La red de estar tan atrás Y sigue Quiero pillar el 4 Ya Ya que me saco la misión Pues oye El tempo que pierdo Subiendo Espero recuperar una parte Con la misión No comáis el 0-3 No comáis el 0-3 Se lo va a comer Uno a los dos Que sí seguro Obviamente A ver El 1-5 Mal que mal Está bien Pero el otro El 3-2 No el 0-3 Joder Creo que pasó Justo lo que dijimos Perder Contábamos con él Pierdo Pero me he pegado Poco ¿Qué me da? Vale Nice Voy a levear Espero tener en mente Si pedríamos Si no era un descalabro Vamos a aprovechar El tempo que nos da la misión Suponiendo que nos da algo Yo voy a imaginarme Que la misión te da algo Si la misión te da algo Desde luego No es valor Al final de la partida Es tempo a turno 6-7-8 Yo voy a aprovechar Ese tempo Para acercarme Lo máximo posible Al 6 A ser posible De hecho Subir al 6 Y ahí vemos Ahí vemos Que pasa Pero esa es mi idea ¿Vale? Pegarme subida Al 6 Vale Y vale Son 6-7 daños Seguimos con 31 Y ya No voy a valorar Otra cosa que no sea levear Creo no sé Me falta un oro Esto es lo que me jode Tener que ir con una ficha Menos más pes Las 3-5 Puede llegar a molar Y sube, subo No creo que suba Vale Pero yo se lo propongo Yo vine aquí a aceptar castañas Es que no hay tanto Que reforzar en el 3 En el 4 Perdonad No hay tanto que reforzar aquí Voy a atacar a toda la mesa Y con eso tiras No hay tanto que reforzar Matrona Pero si es que no tengo Ni invocaciones Para la matrona Si tuviese La matrona tiene sentido En bull de invocaciones Aquí no tengo Ni invocaciones puestas La única invocación Tenía el 2-1 Que era mi peor ficha Todo lo que no Bueno Y si son 15 Me quedo 16 de vida O sea No juego tampoco Que digas Dios Estás jugando a 0 de vida Bueno Juegas a 16 Este tío ya está menos Me lo puedo permitir Entre comillas Punto Juego risky Es como que Si mi misión me da algo Es esto Tempo Voy a intentar Confiar en que me da algo De tempo Que me pegue un poco Estaría bien A su mismo Es derrota Vale Que me pegue un poco Estaría perfecto 3 por ahora Muy malos Vale Ese mejor Eso es lo que hay La mierda Si mato Pues la del final Pues ya está Pues como 8 Y ya está Que si mato el del principio Pues igual Nice Vale Se intentó Si llegamos a matar La última Comíamos 6 Que era una locura Pero bueno Que comer 8 está bien Y Seguramente 6 Vale Habiendo comido 8 Seguramente 6 Y ya que me llevo Es una mierda Entras a pirata Y te pones a escalar Transición de piratas Ojo eh Turno 8 Valorable Por decir Que te ha tocado una Uff El rival cuando subió El anterior Y empato Si igual cojo pirata Y me pego en 15 No lo descarto Pero para nada Que coja pirata Y me pego en 15 Es que que jodidas Jugar en torno A esta misión Ahí está Nice Lo que yo quiera que sea Eeeh Manti Yo que sé Entre manti Y el pisoteador Se movía la cosa Obviamente Vale Y más o menos No sé Quizá montar una scam Quizá vale Muy complicado Aquí Y repito Quizá sumo 15 igualmente Aún habiéndome quedado Ah pues no Gano 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 Que bien Que bien el triple este La verdad que Que haya salido el triple Está muy bien Ah lo va subiendo Con la misión Y hacemos el mega zap Esto si saliese Un Kalecus en el triple Pues sería la hostia Pero claro A ver quién es el guapo Que saque un Kalecus en el triple Porque yo no soy Ese chico guapo Vale Y nice Queda perfecto Los trades Oye Le dejamos a 15 Que siempre pica Y son 3 ahí Que luchen entre ellos No tengo ni idea De qué hacer Vamos a levear Tíos No creo que sea tan risqué Voy a comprar tonelera Puede estar mal esto Uy Vale Aquí sí que hay cosas Aquí sí que hay cosas Que son cosas Aquí sí Aquí sí que hay cosones Y aquí hay que ir entendiendo Que nuestra play Es scam De nuevo Congelo el eructador Y esto es Intentar de nuevo Salvar el culo Como hemos hecho esta partida Con una scam Vale Vale No creo A ver Una Dos Es que pierde esta migración De este triple Vale Y lleva a bestias No quiero abrir con esto Contra bestias Prefiero abrir con este otro Y para qué quiero buffar este Yo que sé Pues por ahora le buzo Si no No es play Buffarle Te estás equivocando Harry Potter Buffando esto Bueno Lo que Sí que Bueno Pues por tiempo Yo que sé Vale No lo tengo nada Claro Y nos fuimos de una No ganamos ni una Quedamos octavos Y va tres en tres Niño Y que he congelado Es verdad Es que es un poco menos congelado Ando rezándole a vos Pa' mejorar los trades Y nos fuimos de una No ganamos ni una Quedamos octavos Durba tres en tres Perdiendo toda la noche Otra vez me la opción Ando rezándole a vos Pa' mejorar los trades No está nada mal el tonelador Fuera de coñas Es que no le mato al último Ni aunque me paguen Es que no es que no le mate Es que no le quito ni el renacer Vale, yo que sé Me ha subido el 6 también Qué asco, no puedo competir contra este tío Y tengo que montar un scam En medio turno con una misión que me resta más que me suma Pues ya sabe dónde estamos, señores Otro tío que va, bestias Me cago en mi puta madre No tendréis otra rata para ir Me cago en Dios ¿Cómo cojones le juego a scam A un tío que va a bestias? Me voy a morir Joder Es que la puta Onixia y el puto Ramagrisis Es que no valen para nada Solo le han jugado a dos putas mierdas de bestias Ni siquiera yo lo vi venir Bien hecho El turno a once Esto es una barbaridad Pero bueno, el bajobranque siempre te lo puedes congelar Y más teniendo el este Vamos a rezar por el nipear Luego con el zap y ya está No hay otra raza en el puto juego Tenéis que ir todos a la misma Joder Es que me tocan el mid-game encima No he congelado Bueno, no sé si se van conmigo igualmente Este bicho quería El zap es un puto desastre Por suerte no lleva demasiadas cosas Quizá era terror Pero bueno, digamos que tampoco es que el terror te puede salvar el mundo Lo voy a coger por el que sería el tío en el futuro Pero hay que formársela Yo creo que este tío va mucho más flojo que el de antes Hombre, esa percepción tengo Dicho eso Cuidado Vale, que queda mucho tokencito Pero yo creo que este tío va mucho peor que el de antes Muy pesado Si quieres el premio al más pesado Te lo doy Se va a comer 15 prácticamente Si no 15, 14 Pierdos Que se muera alguien, por favor Vale, top 6 Me da miedo un pirámido Sí Tengo miedo de un pirámido El tamte hay que pillarlo Claro Hay esbirros más fuertes Pero lo dará todo en la fiesta Dragones tier 6 ¿Desde cuándo? Tras de dos turnos ¿Oíste? Gritos de batalla Que se activan doble ¿Encontraste un Kalexkos? Seguramente Vamos a engañarnos Seguramente encontré un Kalexkos Quizá un Kalexkos Quizá un Anadina Vamos a ver Por la justicia ¿Ya te marchas? Oh, qué lástima Oye Por Tets no será ¿Vale? Por Tets no sé Abrimos con este Seguimos con el tunelador Para esperar a que se muera Anadina En su primer trade Suponiendo que pegue aquí O lo que sea Y rezamos a la Virgen Porque no nos mate Pero esto es una rezada fuerte De la que hay que meter Es una rezada de De semana rezando Mi mesa es un poco Y lleva Brandorado Pero no lleva Kalexkos Pero lleva cosas Uf, lleva muchas cosas Muy greedy Pero no lleva Kalexkos Lo he limpiado Brand Eso le corta un poquito el rollo Pero este tío tiene turnos infinitos Claro Esta pava la va a buscar un montón Espera este Bueno, da igual Porque si no se puede pegar el otro Mira, está bien Espera este Ah, no, si no puede pegar este Joder, este Sobrevivimos Lo cual es un milagro Hostia Así le puedo matar, eh Uy Se ha muerto Con Brandorado Misión de doble invocación De gritos de batalla Claro Este viene repartiendo las hostias Este me ha comido también Y he pegado 15 y 20 Este no da tanto miedo Al apagate 18 a Ramagripto Yo a Ramagripto No muertos No puedo montar un scan Contra no muertos ¿Qué cojones estoy haciendo Con la partida? Estoy por rendirme No tiene sentido mi partida Es malísima Pero bueno, soy top 3 Y claro, mi idea es montar un scan Pero no a bestias otro no muertos Por lo tanto, mi idea Es la peor idea del universo Pues voy a ver qué puedo hacer Para intentar transicionar Esta idea que es mala A algo que tenga sentido Esto comba con mi hacha Yo ya cumplido Yo ya top 3 de esta partida Me puedo ir por ahí a bailar ¿Vale, chicos? Puedo hacer lo que quiera Sinceramente Puedo hacer lo que quiera Yo aquí me doy porque he cumplido No tengo ni idea de qué cojones hacer Voy turno a turno Pensando cómo transicionar esto Mira, este está bien, por ejemplo Por ser claro Contra un tío que va no muertos También contra el tío que va a bestias Y esto Por venirte un poquito arriba Sinceramente Los venenos no pegan nada aquí No sirven de demasiado Te coges esto Te vienes un poquito arriba Te cargas quizá la piratilla No tiene mucho sentido Ni le vas a conseguir sacar mucho culo Ni nada Quizás incluso este, ¿vale? El que te tienes que cargar Si es que no lo sé Da igual, mira Para cargarme este Por lo menos puede tener renacer este La piratilla no Y cierras Pues con todo el menudo Que sabes cerrar Que es con esto y con esto Es que no vas a escalar la piratilla Nunca a esta partida No llegas Tenemos la colección de Tej ¿Vale? Sindoray Explota túneles Zap ¿Vale? ¿Qué más quieren ustedes? ¿Qué más quieren ver? Tenemos aquí Yo les abro El catálogo de La colección de Tej Colección de Tej 2023 de Battlegrounds Bastante hicimos ¿Vale? Bastante hicimos Es lo que hay Es lo que hay No va tan fuerte Es verdad que era Sindoray Mierdea Zap Creo que se carga Al señor ese Creo Y solo creo Ahora lo vamos a comprobar Toma Quería sigilo Pues tengo a Zap Venga Lo voy a perder ¿Vale? Pero tengo a Zap Si hay alguna opción Está en que el Terror Saque El Milagro De los Milagres Bueno, o sea 27 Milagros El Terror Por ahora No hemos sacado Milagros Pero bueno Pues Comparamos con ellos Vamos a no haberlos sacado De hecho Y ya no se Está bien Está bien O sea Top 3 Es más de lo que Sinceramente Más de lo que le puedo pedir A la partida Es top 3 Más de lo que le puedo pedir A la partida No había haciendo un Dump Es que No tengo ninguna queja O sea El pobre Pirámido Probablemente sí que tenga alguna queja ¿Vale? Yo no puedo A Scam no puedo ganar esto Igual que sí que pudimos ganar esta otra Esta era imposible ganar a Scam Y oye Pues intentando hacer la mezclita y tal Bueno pues 98% Está bien